Bien gente, como ya sabemos, en el abismo 12-3 vamos a tener que enfrentarnos a esta leyenda de Fontein, la arañita Geo. Y como es la primera vez que hace su aparición en el abismo 12, vamos a analizar algunas estrategias para poder derrotarlo sin dificultad. Como acabamos de observar, este empieza con un escudo de elemento Geo. Mientras esté bajo la protección de este escudo, va a tener un 210% de resistencia a todos los elementos. Es decir, no le vamos a ocasionar nada de daño mientras esté con este escudo. Entonces la manera más fácil de quitarle este escudo es específicamente con Zombie. Este personaje con una elemental y una definitiva prácticamente se borra todo el escudo en unos segundos. Ahora, si no cuentas con Zombie, también puedes utilizar cualquier otro personaje Geo o hacer daño de caída. Aquí la gravedad al parecer es distinta, así que con un simple salto puedes hacer daño de caída con un personaje de espada ligera o mandoble. Una vez que destrocemos el escudo, entonces la resistencia del enemigo se reduce a un 10% de todos los elementos. Y algo muy importante es que este efecto solo dura entre 15 a 30 segundos como máximo, dependiendo la situación. Y luego se volverá a colocar el escudo y se repite el mismo proceso. Así que un consejo muy importante aquí es guardarse la energía de nuestros personajes para cuando el enemigo esté sin escudo. Ahora, para comprender más al enemigo hay que ver los tipos de ataque. Este realiza tres ataques distintos que se ejecutan de manera aleatoria, pero nunca se va a ejecutar un mismo ataque consecutivo. O sea, nunca ejecuta el mismo ataque de inmediato. Entonces, uno de estos ataques vendría a ser la onda de choque que ocasiona daño Geo. Y te manda a volar si es que te impacta directamente. En esta ocasión no me está mandando a volar porque estoy haciendo un dash con el Tartaglia, pero no puedo esquivar el daño que ocasiona. Ahora, si quieres evitar el daño, simplemente das un salto justo antes de que la onda colisione contigo. Lo malo de hacer esto es que desperdicias tiempo valioso para ocasionarle daño al enemigo. También puedes utilizar las habilidades definitivas para esquivar este daño o también tener la protección de un escudo potente. Y como vemos, este ataque de onda canaliza unos segundos antes de ser lanzado y se ejecutan tres veces. Y hay que tener mucho cuidado con el daño de estas ondas ya que es capaz de eliminar a tus personajes. Otro de los ataques que realiza son las explosiones de daño Geo que se ocasionan en el piso. Este lo considero uno de los ataques más fáciles de evitar ya que en el piso te marca el lugar donde se va a generar la explosión después de un corto periodo de tiempo. Entonces lo único que hay que hacer es evitar esos puntos de explosión porque si te agarra uno de esos puede ser fatal. Esas explosiones se realizan cuatro veces antes de que se cambie de ataque. Y por último, el ataque de lanzar rocas. Antes de realizarlo, recolecta una serie de rocas de su alrededor para luego lanzarnos a nuestro personaje. Si no me equivoco, son una serie de cinco rocas. Si me equivoco, corríjamelo en el chat. Esto ocurre de inmediato y hay que tener mucho cuidado con el daño que puede ser fatal para nuestros personajes. Bueno, yo creo que este es uno de los ataques que no quieres que te toque después de que le hayas quitado el escudo porque no te otorga mucho tiempo. Ahora, una de las estrategias más importantes contra este enemigo es que si después de que le hayas quitado el escudo le aplicas energía neuma, el enemigo se va a dormir por cinco segundos. Y los personajes que tienen la energía neuma vendrían a ser el nivelet con la elemental, furina en su modo curación, liney con sus ataques cargados, charlos con los ataques normales y freminet con la elemental. Si no me equivoco, si me falta alguien, me lo dicen en los comentarios. Lo bueno de deshabilitarlo de esta manera es que el enemigo ya no va a realizar esos molestos ataques sobre nuestros personajes hasta que se ponga el escudo. Además de algo que me di cuenta es que después de haberle quitado el escudo, por lo general siempre hace dos ataques distintos y luego se coloca el escudo. Entonces podemos aprovechar esto para prolongar un poco más el tiempo que se quede sin escudo. Por ejemplo, si después de quitarle el escudo dejamos que haga la serie de dos ataques antes que se coloque el escudo y justo antes de que termine el segundo ataque le aplicamos energía neuma y lo mandamos a dormir. Entonces con esto estaríamos prolongando un poco más ese tiempo sin escudo. Mejor veamos cómo sería esta situación. Por ejemplo, aquí tenemos que después de quitarle el escudo hace el ataque de ondas. Recordemos que hace una serie de tres ataques. Una vez que termine la serie de tres ondas cambia al tipo de ataque de explosiones en el piso. Pero nosotros ya sabemos que realizará una serie de cuatro explosiones y luego se colocará el escudo. Entonces justo antes de que se concluya la cuarta explosión le aplicamos energía neuma y así prolongaremos un poco más el tiempo que esté sin escudo este enemigo. Puede sonar un poco complicado pero con la práctica le sacarás el máximo provecho a esto. Otra estrategia podría ser que después de quitarle el escudo utilices las habilidades de tus personajes support y justo antes de golpear con tu personaje que hace más daño le aplicas energía neuma y luego golpees a gusto con tu personaje DPS. Bueno, estas fueron algunas de las estrategias que se me ocurrieron pero con toda esta información no deberías complicarte contra este enemigo. Bueno, aquí les dejo algunos de los buenos equipos que podrían destrozar de inmediato a este enemigo. Uno de mis favoritos vendría a ser el de Venet, Navia, Furina y Songly. Uno de mis favoritos vendría a ser el de Venet, Navia, Furina y Songly. Uno de mis favoritos vendría a ser el de Venet, Navia y Songly. Uno de mis favoritos vendría a ser el de Venet, Navia y Songly. Uno de mis favoritos vendría a ser el de Venet, Navia y Songly. Uno de mis favoritos vendría a ser el de Venet, Navia y Songly. Uno de mis favoritos vendría a ser el de Venet. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!